Perfecto. ¿Esto qué? ¿Cómo lo destruyo? Aquí no hay... No hay nada. Pues habrá que tirar un explosivo, lo tenemos aquí. Esto se tiraba. R1. Ah, vale. Era L1-R1, vale. Podrían haber puesto todos los explosivos y explotarlos a la vez. Sí, podría. Pero no lo he hecho. Esto hay que abrir para subir. Vale. Bueno, ha sido fácil, ¿no? Realmente, mandando a las bandas... Pues se matan entre ellos y ya está. La verdad es que es bastante simple. Adiós. Nos queda uno. Sí. Casi me como estos. Que ya no quedan enemigos aquí. Pero sí pueden venir más en caso de que salten las alarmas. Y no me apetece, la verdad. He matado a alguno. Bueno, he matado a uno con la trampa, creo. Pero no han tenido que disparar a nadie, ni nada. Bueno, esto aquí. Y yo... Que, con toda tranquilidad... Me piro. Joder, tío, no exageres. Que ya me había huido de ahí. Ya están todas. Ahora debería salir pitando de ahí. Sí, bueno. No, tampoco te creas, eh. Que tengo tanta prisa, Josh. No. No te creas. De hecho, me lo estoy tomando con bastante calma para salir. Vámonos. Eh... Tómate. Y yo me piro. Mira. Me ha dejado incluso una moto aquí, para que me vaya. Pues todos contentos con esta moto. Nos vamos de Fort Point. Nos hemos llevado a los datos clave. Hemos completado la misión sin matar a nadie. O al menos sin que haya matado a nadie. Si me ha matado a uno con una trampa. Y todos contentos. Con su objetivo completo. Pues muy bien. Pues muy bien. Oye, lo de las bandas es la hostia. Fuera la policía. Anda. A ver el vídeo. Cuáles son. Cuáles son. Cuáles son. Ciudadanos. La corporación INVITE ha utilizado vuestro voto como un juguete. De manera individualizada... INVITE ha manipulado vuestras emociones para que apoyéis a su títer, Mark Thrasse. El Deadsec hackeó INVITE y cambió los algoritmos. Los sondeos dieron la vuelta. Invite, en un intento desesperado, optó por su propia forma de hackeo. Mirad. La CEO de Invite, Mary Catskill, le entregó un virus a Thrash, destinado a infectar las máquinas de votación. Se han arlazado las elecciones. Gente, usad este tiempo para pensar. No permitáis que os manipulen. Dead Seek os implora que penséis antes de votar. Dead Seek os hará la verdad. Haced lo que queráis. Buen vídeo, buen vídeo. Como siempre, Dead Seek os ha dado la verdad. Como siempre. Vale, pues... A ver, conseguimos seguidores, ¿no? No sé si es suficiente para subir de nivel. Pues sí. Pues sí que es suficiente para subir de nivel. Así que tenemos 8 puntos de investigación más. Pues vamos a echar un ojo a eso, porque... Eso puede significar otra mejora más. Si no me equivoco, tenemos 12. Aquí está. 12 con unos datos clave nuevos... Que no sé... No sé de dónde son, la verdad. ¿Son de aquí? No. ¿Son de hackeo de vehículos? No. ¿Son de control remoto? No. O bueno, o al menos no el de arriba. Son de puntería. Prescott. No. Esto no es. Esto me cuesta 6 puntos de investigación. Mejora la cadencia de fuego de la pistola que ahora dispara tan rápido como pueda se apretar el gatillo. Voy a ponerlo. Voy a ponerlo porque tenemos puntos. Voy a ponerlo. Me sobran otros 6. Vale. Y ahora me gustaría saber de dónde es esto. ¿Qué he conseguido? Galilei. No, no, no. Esto ya lo he mirado antes. Torre Coit, Cliff House, Noodle Park. Tío, os juro que no sé dónde es esto. O me he saltado algo. Ah, 4point. 4point es este. Este de aquí. Reduce los costes en recursos de bondes a hackear tecnologías o infraestructuras de la ciudad. Realmente teniendo los bondes al máximo como tenemos, no es tan importante eso. Pero bueno, teniendo los datos clave, seguramente haga esa mejora. ¿Quiere algo? ¿Cómo? Anda. Anda, qué bien. No seguidas, plan a largo plazo. ¿Cómo? ¿Qué? A ver, a ver, a ver. A ver, no me entero. ¿Qué pasa? Que ahora estamos siguiendo la misión, la operación principal de... No me entero. Estoy pensando, a ver, la operación principal esta de... Ojo, 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 ojo. La operación principal, la traca base. Es la partida final y para acabar con Dusan y Bloom, Marcus tiene que reunir a todo el mundo en una gran operación final. Es el final del juego. Estamos hablando de que es el final del juego. Ojo, estamos hablando del final del juego. Pensaba que el juego era más largo. Llevo unos 30 episodios, lo que son unas 15 horas. No, unos 30 episodios. No, 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 24. Este es el episodio... Bueno, este es el episodio 25, seguramente. Esto que estoy viendo ahora mismo. Tenía entendido porque lo busqué, vaya. Que el juego tenía una duración de 20 horas. Y 25 episodios son 12 horas. 12, 13, 14 horas máximo. Pero vale, no sé. Sí, 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 sí. Vale, pero parece que entramos en el final del juego. Que por otro lado tiene sentido porque al final ya hemos conseguido muchos puntos de investigación. Estamos ya bastante chetados, ¿no? Se podría decir. Y ya hemos hecho bastantes cositas interesantes. No disponerlo durante las noticias. Pues ya no hay noticias, tío. Sí, sabemos lo de los robots estos. Esta es la última misión. La traca base. Pues... La traca base, pues venga. Es una... Mezcla entre la traca... La traca final y la placa base, ¿no? Sí, la traca base. Bueno, pues venga, vamos. Venga, vamos. Sí, sí, vamos a ir ya. Así como estamos. Creo que vamos ya bastante chetados. Sí que es verdad que podría conseguir todos los puntos de investigación. Y tener todas las habilidades para el final. Pero yo creo que dejamos que no sea. Tienes que ser tu prioridad uno. Haz algo. Sit. Esto ha durado demasiado. Ya te he oído, Mary. Las primeras doce veces, joder. Pues no lo parece, porque aquí seguimos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Conspiración? ¿Ya ha oscurecido mi foto? Hey, Ray, ¿puedes arreglar esto? Sí, pero esta vez no va a ser tan fácil. Parece que el cabrón te ha convertido en un problema federal. Bienvenido al club, colega. Sí, es lo que siempre ha querido, ¿no? Pintarnos como el coco que aterroriza a Silicon Valley. Doosan se ofrece a protegerlos con el CTOS y su red por satélite y ¡bam! Caen rendidos a sus pies. Ahora Bloom tiene acceso a los datos que han recopilado. Para alimentar a Bellweather. Joder, ahora mismo tienen más poder que la NSA. Tío, fijo que la NSA está deseando intimar con ellos ahora. La NSA animará a las corporaciones para seguir cediendo ante Bloom. Debo hacer algo, no puedo quedarme aquí. ¡Ah, ni de coña! Eso es justo lo que quiere Doosan. Además, has llevado todo el peso hasta ahora. Compártelo antes de que te rompas algo. Vale, vale, pues salid ahí fuera. Yo coordinaré la logística. Venga, manos a la obra. Eh, ya he visto esa mirada antes. ¿Estás bien? Marcus tiene problemas serios. Pues déjame ayudar. Aquí el malo no soy yo, Sitara. Lo sé, ¿vale? Pero nosotros no nos usamos unos a otros. Eso es Silicon Valley. ¿Todo bien aquí, colegas? Sí, todo bien. Sí, claro. ¿Qué necesitas? Ayuda a Marcus. Muy bien. Ojo. ¿Qué vamos a jugar con Sitara? ¿En serio? ¿Tengo que hacerlo? ¿Está cargando esto? No sé si está cargando, no tengo que hacer algo. No, no. Es Andriunovac, ayudante de Dusan. Pobre diablo. Ha estado robando datos para su amor verdadero. La sin par Mary Katzkill. ¿La manda más? Vaya memo. Voy a hackear su laboratorio y usar su puerta trasera para colarme en el clúster privado de Bloom y hacerme con el código que queremos. Pero para eso, antes tengo que estirar las piernas. En serio, ¿todo juego jugando con Marcus? Pensaba que nos íbamos a poner a jugar desde otro punto de vista. Pero no. No, vamos a jugar con Sitara. Pues no me esperaba esto, la verdad, para acabar el juego. Oye, ¿qué es la misión final? Que igual la misión final dura aquí una hora. Ok, es importante, ¿no? Pero sí que puede ser una misión más larga. El tema de ponme algo... Sí, creo que debemos ir a con copyright. Y que por eso no me estamos siguiéndola. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Estás hablando sola? Sí, está hablando sola. Vale, Sitara. Sitara que también se le da bien en el par cubre. Oye, tenemos cositas aquí, ¿eh? Vale. Anda. Sí, se toma bastantes molestias para proteger lo suyo. A ver. Esto necesita estar así. ¿Tengo el cuadrirotor? No, no tengo cuadrirotor. Vale, me encanta. Pues... Pues, 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 pues... A ver, ¿por qué hay algo? Sí, por aquí si hay algo... Madre mía, esto lo han hecho para que tengas que mover, ¿eh? No tengo aquí todo el tiempo del mundo, ¿eh? Estoy yendo aquí un poco con la calma, pero debería ir más rápido. Vale, aquí tiene que llegar... Otra vez aquí. Vale. Ahí está. Ahí está. ¿Por ahí atrás qué? Voy a mirar por si acaso. No. Está todo. Está todo. Tengo 30 segundos. Yo creo que lo tenemos, ¿eh? Creo que lo tenemos. Vale, he empezado tranquilo. Bueno, porque... Confiaba en poder hacerlo. Con el cuadrirotor. Al final no, pero bueno. No me asusté. Igualmente. Y ahora bien. Ahora bien. Vamos a entrar en el apartamento del ayudante de Dusan. Hola, ¿qué tal? Andrew Novak. Curtidor aficionado. Asistente personal ejecutivo. Ese es el menor de tus problemas, querido. Entonces algo que logrará el otro no me hará que los despida. Le va a la justicia al solo acta el peligro. Tú sí que sabes animar, ¿eh? Sí. Sí. Ojo. Sí. Pues no sabemos de qué estábamos hablando porque se ha interrumpido. Tengo el código de acceso. Grange, te toca. Ojo. No me digas. Oh, que vamos a jugar con todo. Vale, vale, vale. Esto ya sí me mola más. Esto ya sí me mola más. Jugar con todo, sí. Jugar solo con Citara, pues... Bien, ¿no? Porque, no sé, cambias de personaje y tal, pero no sé. Vale, 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 vale. Vamos a jugar un poco con todos en esta misión final. Me encanta, tío. Me gusta, tío. Me gusta mucho la idea, ¿eh? Me gusta mucho la idea. Me gusta, me gusta, tío. Vale, 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 vale. Y vamos a tener... Vale. Van a ser varias misiones en una. Destruye los servidores de seguridad o podrán recuperar una versión anterior de los datos que vamos a borrar. A ver, vamos a activar esto. A ver, no se van a acercar más. Pues lo activo igualmente. Este tiene explosivos encima. Oh, yo estoy dormiendo. Venga. Hasta luego. ¿Y vosotros qué? Pues mira, a ti te vamos a mandar. Ché, espérate, espérate, espérate. Escóndete, escóndete. Voy a salir de la zona, voy a salir de la zona. Vale, no estoy en zona restringida. Para que no me molesten demasiado. Hay otro por allí. Otro allí escondido. ¿No tiene explosivos? No, no tienen. No tienen, pero este tiene ya... Este tiene ya una alerta. Y este va a acabar muerto. Espero. A ver, cámara superior. Desde aquí. Desde aquí veo poca cosa. Voy a abrir aquí. A ver si alguno se raya. Puede pedir refuerzos. Realmente todos pueden pedir refuerzos, ¿no? Este ya no va a poder pedir refuerzos porque va a acabar muerto. Hola. Un momento, ¿por qué? Ha petado un poco el audio del juego. No sé qué pasa exactamente, pero ha petado el audio del juego. Bueno. Hostias. Lanzaganadas, francotirador. Bueno, 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 bueno. Que vamos preparadísimos aquí, ¿eh? No, 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 no. Quieta, quieta. Suelta, suelta. Vale, no tengo para desactivar a ese tío. Vale. He sacado nuestra granada sin querer y la he liado. Hay muchísimos aquí, ¿eh? Ojo, esa granada. Boom. Te están detectando. ¿Cómo me están detectando? Hola, ¿qué tal? Bueno, si me habéis detectado ya, pues sabrá que... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero eso era un fusil? ¿Eso era un AK-47 toda la vida? ¿Por qué era semiautomático? ¿En qué momento se arma semiautomática? No, no, no me lo esperaba. No me lo esperaba y he ido a reventar al tío a tiros y no. Vale, el único problema realmente ha estado en sacar el lanzaganada. Si no hubiese sacado el lanzaganada, ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ha estado que ha acabado todo bien? ¿Todo correcto? ¿Ese enclave chupa demasiada energía, colega? ¿Y está a las mismas puertas de club? Así que venga, a sudar. Destruye los servidores de seguridad o podrán recuperar una versión anterior de los datos que vamos a borrar. Vale, ahora esto no me va a salir que los pueda explotar, tío. Porque eso la verdad es que antes me ha quitado bastante trabajo. Pues nada, vamos a mandar aquí a los matones, tío. Ya está. Pero es que son bastantes y sobre todo el problema es que hay muchos blindados. Ese es el principal problema. A ver, hay un punto de habilidad aquí atrás. Sé que no es lo principal ahora mismo, pero... No gira la cámara lo suficiente. Hay que acercarse más. Se han ido, tío. ¿En serio, tío? Confiaba en que matasen a alguno más. Confiaba claramente en que matasen a alguno más. Estos están aquí... Están un poco asustados, eh. Bueno. Yo voy a meterme aquí, ¿vale? Tranquilamente. Me voy a esconder. Me voy a poner con la cámara. Y... Porque no tengo palomitas. Si no, pues también. A ver, ve para adelante. Atropella a ese. Pum, uno menos. Quieto, ¿a quién querés llamar tú? Vale, 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 vale. Aquí viene, aquí viene. Esto es a liarla. Ahora sí se lía, ahora sí se lía. Porque estos estaban fuera. Y ahora sí se lía. Vamos a rayar a esta gente. A ver, que tira aquí con el coche para atrás. A ver si atropella ahí a alguno. Y ojo, viene más. Ojo, viene ahora otro. Vamos a ver. ¡Bum! Me había explotado algo. Vale, vale. Se han cargado los que se tenían que cargar. Pero ya, con todos los que hay aquí. O sea, que este es miembro de los Tezka. Madre mía. Ahora sí que le he liado. Ahora sí que le he liado. Que ese no era Domeni. Que ese era de los Tezka. Y no pintaba nada. Aunque creo que no queda nadie. No, parece que no queda nadie. Pues ahora sí. Momento de entrar. Momento de entrar, tío. Con las bandas. Es que. Es que es otro rollo, tío. Con las bandas lo tienes hecho en un momento. La verdad es que lo de las bandas. Me ha gustado bastante. Esta forma de poder liarla. Y de no tener que estar matando tú 20.000 enemigos. La verdad es que me encanta. Me encanta, tío. Traes aquí una banda. Se matan entre ellos. Y tú te llevas. Lo que te tengas que llevar. Tranquilamente. Que tenemos que venir aquí a robar esto. Sí, pues venimos y robamos esto. ¿Que no puedo colarme? Bueno, pues nada. Entro por la puerta. Quería. Quería entrar por la ventana. No ha sido posible. Pues me llevo esto. ¿Y ahora qué? También te digo, para colocar aquí un explosivo. Deberían de estar todos muertos. Como ha sido el caso. ¡Anda, mira! ¿Qué tenía esto aquí oculto? Pero, pero, espérate. No me está marcando el objetivo arriba. Este objetivo me lo estaba marcando, ¿vale? Pero también me está marcando este de aquí. Así que primero voy a hacer esto de aquí, ¿no? Y ahora, si acaso, pues iré abajo. A ver qué hay. Obteniendo datos. Vale. ¿Puedo obtener los datos desde abajo? Vale, sí, sí. Estoy en fuga. Vale, en fuga. Aquí no quedaba ya nadie. Pero si quieres decir que estoy en fuga. Ah, amigo. Esto desbloqueará, pues, esta puerta de aquí. ¿No? Vale, hemos hecho bien el subir. Hemos hecho bien el subir. Y en lo que subíamos y bajábamos, pues. Ya se ha ido descargando un poco. O sea, espérate. Espérate que hay enemigos aquí. ¿O arriba? ¿Dónde están? A ver. ¿Tú qué haces aquí? No sé si se puede saber. Pues vas a dejar de estar aquí muy rápido, ¿eh? No me apetece verte la cara, crack. No me apetece que bajes aquí. ¿Está bajando? Pero bueno, ¿cómo que está bajando? Bueno, bueno, bueno. Yo me voy a encolar aquí. Si este quiere bajar, que baje, ¿eh? Pero yo tengo que cerrar esa puerta de ahí atrás, ¿eh? ¿Y ahora qué? Destruir dos servidores. ¿Y la forma de destruirlos, es? Pues entiendo que hay con las lanzagranadas. Vale, lo voy a esconder un poco. Vale, vale, no tengo que hacer nada más. Estaba pensando ya en cómo iba a salir de aquí. Porque parecía que había enemigos por la zona. No ha hecho falta. Grande Grunge. Con su máscara. Y ahora, pues, este es Joss, ¿no? Supongo que es Joss. Joss, no parece ser rey. Y no queda nadie más. Así que... Serán Joss. Madre, qué maravilla. Te mando el código para entrar. El ayudante de Dusan no sabe que lo han hackeado. No habrá sorpresas. Cuando accedas al ordenador seguro de Bloom, transmite todo por tu teléfono y envía los datos a la nave nodriza. Buena suerte, vaquero. Pues no era Joss, era Marcus. Por fin, Marcus. En la visión final de este Watch Dogs 2. Entra el edificio de Bloom. Vale, hay guardias aquí. Ahora mismo no parece que haya guardias. Ahí hay algo que hackear. Puedo llegar hasta ahí arriba, ¿verdad? Sí. De hecho, puedo llegar ahí arriba y puedo llegar con esto ahí arriba. Quedo, 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 quedo. No es lo principal. No, no es lo principal. Pero bueno, tío. Si tenemos aquí esto, tampoco... Tampoco se va a morir nadie porque yo hackeé un momentito este punto de habilidad y... A ver, si consigo meter esto voy a marcha atrás. Vale, sube. Y... Hay que hackear eso. Ya está. Vale. Podemos bajar desde aquí. Sí. No, no, no os asustéis. Tranquilos. Tengo que entrar en el edificio de Bloom. Es por ahí arriba. Eh, por ahí abajo, perdón. ¿Pero aquí no hay nadie? No, parece que está todo bien. Parece que está todo bien. Nadie me ve. Perdón. Pues, entro. No, no sé. No está circulando la cara de Marcus, supuestamente. Bueno, pues, según había entendido yo estaba circulando la cara de Marcus, pero... Aquí no nos dicen nada. Tu arca bien cerrada y la llave bien guardada. ¿Qué? Anónimo. ¿Qué? Joder, que os den. ¿Era un poema? Mierda, Rey. Vas a tener que anular su capacidad de alertar a Dusan. ¿Tienes alguna idea? Hackead los putters del campus y cambiar sus contrasetas. Eso bloqueará su propia a todos menos a vosotros. Marcha, marcha. Yo te cubro. ¿Cómo que tú me cubres? ¿Qué quiere decir yo te cubro, la verdad? Porque es que no sé, me gustaría me encantaría saber qué significa yo te cubro. Me encantaría saber qué significa yo te cubro. Pero yo no te veo aquí. A ver, hay que hackear a dos que hay por aquí. Llego desde aquí. Están detectando a Marcus. ¿Quién está detectando a Marcus? ¿Quiénes son estos que están en contra mía, tío? He traído a una banda pero están en contra mía. ¿Y me han matado? Pues no me lo esperaba. Me ha salido mal la jugada de la banda, eh. Me ha salido, vamos, me ha salido fatal. No sé quiénes eran. No lo he fijado, tío. Pero eran los de la banda que he traído aquí. O que me han dado a traer aquí. A ver, segundo intento. Vas a tener que anular su capacidad de alertar a Dusan. Que no iba, iba. ¿Tienes alguna idea? Vas a disimular Sé que quieres dicharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad Así que tú